Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Los futbolistas olvidados por Renato Paiva en Toluca durante el inicio de la apertura 2024. Durante el inicio del certamen nacional, el entrenador portugués de los Diablos Rojos ha apuntado a probar distintas opciones de recambio. Tal es así que solamente 4 futbolistas sobre una plantilla que consta de 22 jugadores, de acuerdo a los registros de la Liga MX aún no registraron participaciones en el apertura. ¿Qué futbolistas aún no sumaron minutos con Toluca en la actual temporada? Uno de los elementos de Toluca que lógicamente aún no ha tenido participación en la temporada es el portero Luis García. Esto se debe a que Thiago Boulpi es el dueño indiscutido de la Valla Escarlata y naturalmente, el guardameta de Talpa de Allende deberá esperar su oportunidad, la cual podría darse en caso de que el entrenador desee darle descanso al brasileño o que éste deba ausentarse por algún inconveniente físico. Otros de los que todavía no jugaron en el Apertura 2024 forman parte de la línea defensiva, sector del campo en el cual Toluca parece haber consolidado un esquema integrado por Brian García, Luan, Andrés Pereira y Jesús Bayardo. Los ausentes en este caso son Abraham Freyfeld, quien llegó en este mercado de fichajes desde las fuerzas básicas de Puma Sunam y Juan Carrera, el cual también arribó en la actual ventana de contrataciones, quienes han comenzado a ganar minutos en el Sub-23 de Toluca. En tanto, Jesús Piñuelas ha quedado rezagado en la consideración de Renato Paiva. Por otro lado, el equipo que pagaría más de 15 millones de dólares por Maxi Araujo. Maximiliano Araujo, tras sus actuaciones con Toluca y la selección de Uruguay, habría llamado la atención de diversos equipos alrededor del mundo. Reportes han asegurado que clubes de Europa y Sudamérica podría intentar fichar al elemento de los Diablos Rojos, quien se desempeña en la zona del ataque. Ahora, se ha revelado que un equipo del fútbol brasileño estaría interesado en Maxi Araujo, mismo que estaría dispuesto a desembolsar hasta 15 millones de dólares, de acuerdo con los reportes encabezados por colaboradores de medios argentinos. Se trata de Flamengo, club siete veces campeón de la Campeonato Brasileño de Serie A, primera división del Balompié Carioca, el que estaría interesado en el atacante uruguayo de 24 años de edad. Flamengo, equipo también conocido como el Mengao, estaría interesado en Maximiliano Araujo, jugador que, de acuerdo a cifras extraoficiales, tendría una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares. Junto con el conjunto brasileño, equipos de Europa como FC Barcelona y Atlético de Madrid también tendrían al atacante Charrúa dentro de sus opciones de refuerzo para el presente mercado de fichajes. De acuerdo con la plataforma Transfermarkt, Maxi Araujo tiene un valor de 7.5 millones de euros. Además, de acuerdo con lo publicado por el mismo sitio, su contrato con Toluca está firmado hasta diciembre de 2026. En enero de 2023, cuando el atacante uruguayo llegó a la capital del Estado de México, los diablos rojos desembolsaron 5.6 millones de euros a Puebla para concretar su fichaje. Por último, por dinero, Alexis Vega no llegó a Europa por temas económicos, revela Paiva. El nombre, Alexis Vega, ha sido tendencia en más de un mercado de pases durante los últimos años. Es que, más allá de los problemas extracancha que lo caracterizan, el ex Chivas estuvo cerca de emigrar a Europa en varias ocasiones. La última de ellas hay, Benfica. Pero Renato Paiva reveló que hubo un problema económico. Cada vez que se vive un fracaso como los de la Copa América se habla de que a los futbolistas mexicanos les falta irse al fútbol europeo. Sin embargo, cada vez queda más en claro que se venden pocos jugadores por la codicia de los equipos de la Liga MX, uno de los que varias veces sonó en Europa es Alexis Vega. Al delantero de él, Toluca. Le sobra talento para jugar en el exterior, pero nunca se le dio la oportunidad. Y, aunque quedó en claro que sus actitudes extracancha no lo favorecen en lo más mínimo, también hay un factor de egoísmo por parte de los clubes. Es que en alguno de los últimos mercados se habló de que Vega había levantado el interés del Benfica, algo que Renato Paiva confirmó. Sin embargo, en una charla con Récord, el entrenador del Toluca reveló cuál fue el motivo que tumbó su salida, el dinero. Porque era mucho dinero, muchísimo dinero pedía. Chivas. Me han dicho los directivos del Benfica que el jugador les encantaba, pero que se pedía muchísimo dinero. En ese momento era muy difícil llevar jugadores de México a Portugal, declaró Paiva en su charla con los informantes. ¡Gracias!